La agrupación Cristiana Barak se presentará en un concierto programado para el próximo 22 de febrero en el municipio de San Pedro Sacatepeque, San Marcos, como parte del evento denominado Adoración Fest 2024. Sí, tenemos la bendición de que la gira Manifestación X se abra este 2024 aquí en San Pedro, así que somos afortunados de que Barak inicie su gira este año aquí en esta tierra. Que ese alabanza y esa oración llegue al cielo. Las canciones del grupo Barak llevan una alta sensibilidad social, tratando temas como el aborto, el amor de pareja, el amor a las madres, así como de superación personal, además de adoración. Cada vez que ellos cantan las letras conectan con las necesidades de nosotros las personas para buscar más de Dios. El concierto se efectuará en el Estadio Municipal de San Pedro Sacatepeque a partir de las 7 de la noche, lo que se espera que asistan personas de todas las edades, de diferentes lugares del país y de los estados cercanos de México. Es un evento muy especial y muy esperado por muchas personas, tenemos desde ya a muchos amigos que nos están preguntando desde las fronteras, que son Chiapas, México y El Salvador y muchos más que están preguntando para venir cómo pueden asistir a este concierto. Así que tenemos números especiales para que tú puedas adquirir tus entradas. A nivel nacional extendemos esta invitación porque no puedes hacerte, no puedes hacer falta en este concierto que es muy especial y será de gran bendición para tu vida. La agrupación dominicana es integrada por Janir Ponciano, Robert Green y Angelo Philop. Tiene 11 años de trayectoria musical, llevando alabanzas a través de sus canciones. Así que te hacemos la invitación a este gran concierto que estará con nosotros el Grupo Barak, también Freddy, Sánchez y su banda y el Pastor Edwin Guzmán, este 22 de febrero a las 7 de la noche en el Estadio Municipal de San Pedro. El Grupo Barak es una de las agrupaciones de música cristiana más reconocidas de Latinoamérica y por ende de su país, cuyo reconocimiento lo ha llevado a colaborar con afamados artistas y bandas del mismo género musical. El Grupo Barak es una de las agrupaciones de música cristiana más conocidas.